Sí, es que empiezo a sospechar que mis muñecos se mueven solos. Espera. Ya. Ya. Tú dices ya. Ya. ¿Para un gol? Vale. Jefe, jefe, nos han descubierto, nos han descubierto, jefe, jefe. Jefe, nos han descubierto. ¿Dónde está el jefe? Lo ha cogido Martina. Se lo ha llevado para abrazarle. Bueno, me voy un momento. Ahora vuelvo, ¿eh? ¡Ay! Por fin ha parado de darme abracitos, besitos y esas asquerosidades. ¡Malditares! ¡Malditares! ¡Coda! ¡Malditares! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiempo antes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Por poco nos pilla! ¡Por eso he hecho este plano! ¡Es el plano de mi mayor plan maléfico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 Se la llevaréis a Martina, ella se la beberá pensando que es agua y cuando se la beba, patapum, se convertirá en bebé y así no podrá ni abrazarnos ni achucharnos. La poción se llama Super Baby. Esta poción encoge a los niños en una noche. Si se la toma, encogerá, pero si se toma dos, encogerá el momento. Estos son los ingredientes. Los ingredientes son estos. Un helado para aromatizar. Un pastel que como es morado, lleva lo que le hará encoger. Esta comida para peluches, que está muy mala, muy mala para los humanos. Una pluma mágica, también le hará encoger. Una batidora para batirlo todo. Y un vasito para que se lo beba. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es tu antídoto? Que se me cae. Con esto, le encogeremos. Cuando venga, se lo beberá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes razón. Ni al jefe, ni a ninguno. ¡Lux! Nos abrazan, nos achuchan. Y ahora que es un bebé, tendrá que jugar con juguetes de bebé. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a invadir el mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ah! ¡Nos comen los bebés! Parece que sí. ¡Vuelen jugar también con nosotros! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! 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 ¡Ah!